La batalla del Ebro se alarga durante tres durísimos meses. Las fuerzas republicanas consiguen en agosto llegar hasta la ciudad de Gandesa, que se convierte en un enclave fundamental por el que ambos bandos luchan con denuedo. Bajo las consignas de vigilancia, fortificación, resistencia, las tropas leales definen con gran empuje todo el terreno ganado durante su avance del verano de 1938. Pero la gran ayuda ítalo-germana que reciben los rebeldes resulta abrumadora frente a los escasos refuerzos que tienen los republicanos. La superioridad rebelde en aviación es de casi 50 a 1. Hay 180 tanques nacionales por cada uno republicano y la frontera francesa permanece cerrada a los envíos rusos de material destinado al gobierno leal. La situación es crítica y se adoptan medidas igualmente desesperadas. La república llama a filas incluso a los quintos de 1941, efectivos que con 17 años formarán la llamada Quinta del Biberón. Con tropas inexpertas y en inferioridad logística, los leales resisten esperando lo peor. La momentánea distensión internacional que resulta de la firma del Pacto de Múnich supone de manera indirecta la recuperación del maltrecho frente republicano y el revulsivo que en última instancia decidirá el destino de España. Eventualmente aliviados, Gran Bretaña y Francia apuestan por restablecer el débil equilibrio internacional reconociendo nuevamente como legítimo el gobierno republicano en España. A tal efecto, Francia abre sus fronteras para la libre entrada de material y efectivos rusos. Franco resuelve un ataque frontal al frente del Ebro, haciendo caso omiso a sus generales que recomiendan una ofensiva sobre el debilitado norte de Lérida. Pero la llegada de nuevos cazas rusos se revela decisiva para contrarrestar la superioridad de la aviación nacional, permitiendo afianzar los puestos avanzados por tierra. Con la ayuda de batallones británicos integrados en las brigadas internacionales, las fuerzas republicanas consiguen hacerse fuertes primero y repeler en cuestión de rías la cuestionable ofensiva frontal rebelde en unas jornadas de batalla marcadas por la guerra aérea. A finales de octubre se rompe la conexión nacional del norte con el Mediterráneo. Cataluña, gran parte de Aragón y el Levante quedan así seguros en manos republicanas. La esperada pero tardía cooperación naval de los barcos ingleses en el Levante español es decisiva en la ofensiva sobre el territorio sur. Con el medio oeste peninsular y gran parte de la frontera francesa en territorio republicano, los refuerzos rusos llegan sin dificultades a la zona sur de España. La eficaz tenaza ejecutada por mar y tierra y la retirada de gran parte de efectivos nacionales de las costas andaluzas para reforzar el norte, hostigado por una ofensiva aérea ahora renovada y con bríos, acaba con el dominio de los insurrectos de la zona más meridional del país. Con Madrid y el sur asegurados, el gobierno republicano inicia a principios de 1939 un plan de ataque para arrinconar el territorio situado entre la meseta y la parte sur andaluza. Por su parte, en el norte continúan los enfrentamientos. El plan republicano de rodear Navarra y aislarla, aprovechando su dominio en Aragón, surte a efecto gracias al apoyo internacional y el pacto aperturista con Francia. A finales de marzo, el triángulo estratégico formado por la frontera francesa con la entrada de tropas, el litoral sureste y la zona de Madrid, consigue su cometido. Arrinconar los enclaves nacionales en bolsas de feroz resistencia, como el norte de Andalucía y Extremadura, Navarra, Burgos y toda Galicia. Con la guerra civil completamente internacionalizada y el apoyo creciente de las democracias europeas, el ejército republicano se prepara para atacar Burgos y descabezar de esta manera el gobierno nacional. Un gran número de efectivos de las brigadas internacionales se concentran en el norte de Madrid, dispuestos a unirse a la ofensiva capitaneada desde el oeste de las tierras aragonesas. General, se presenta el piloto Brezhnev. Camarado Brezhnev, es un placer volver a verle. Señor, vengo a informarle sobre nuestra misión en Alemania. Estoy al tanto del excelente trabajo que habéis realizado en Alemania, camarada. Esos documentos han sido mostrados por Megrín en el Pacto de Malac. Gracias a ellos, hemos conseguido recuperar el apoyo de Francia e Inglaterra. Incluso la URSS vuelve a ser generosa con el pueblo español y ha enviado un contingente de soldados para terminar de sofocar a los rebeldes. ¿No ha venido con usted la señorita Barrena? La camarada Marion se encuentra reunida con los comisarios de las brigadas internacionales para coordinar la ofensiva contra burgos. Perfecto. Nosotros seguiremos defendiendo las posiciones y acabaremos con la resistencia franquista de la zona. Sí, mi general. Los hermanos del Ejército Rojo sabrán cómo tratar a esa escoria fascista. ¡Gracias! 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 ¡Ha llegado la hora, camaradas! El enemigo se esconde en el centro de la ciudad de Burgos y no tiene ninguna intención de rendirse. En nuestras manos tenemos la posibilidad de acabar con esta guerra fratricida que ha bañado de sangre a nuestro país. ¡Acabemos con ello! ¡Deprisa, síganme! ¡Cumpliré las órdenes! ¡Un cuerpo de fuego de cobertura! ¡Toma, granada! ¡Granada! ¡Váganme aquí! ¡Cumplirme! ¡Tengo que recargarme! ¡Debo saltar a la caja! ¡Sí, camarada! ¡Granada! ¡Váganme! ¡Cumpliré las órdenes! ¡¿Cumpliré las órdenes! ¡Váganme! ¡Sorgen, sí, déjalo, ¡háhá! ¡Suscríbete! 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 ¡Granada! ¡Hacubierto! ¡Velatón! ¡Hacubierto! ¡Granada! ¡Hacubierto! ¡A la carga! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! He cometido muchas errores en esta guerra. Por eso, estoy hoy aquí, con mis hombres a vuestro lado. Para enmendarnos. Camarada, puedes unirte a nosotros. Cualquier enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo. Gracias por dejarnos luchar junto a vosotros. ¡Vamos juntos! ¡Cumpliré las órdenes! ¡A la carga de la nave! ¡Sáquenlo de ahí! ¡Se me acaba la patria! ¡Está cargando! ¡Vuelve a la carga de la nave! ¡Ya vuelvan! ¡No! ¡Vamos juntos! ¡A la carga! ¡Ya! ¡Fuepone! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Ajúdenme! ¡Ajúdenme! Mejor que yo. ¡Dama! ¡Ajúdenme! 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 ¡Reigan algo de por fin hacia arriba! ¡Ajúdenme! ¡Cuidado! ¡Ajúdenme! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abajo! ¡Granada! ¡Viste sus pistas! ¡Granada! ¡Estaré allí enseguida! ¡Granada! 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 ¡Hacemos! ¡Granada! 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 ¡Vamos! ¡Estare allí mesmo! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Estoy cagando! ¡Vamos juntos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡De nada! ¡No hay dolor! ¡Estoy preparado! ¡Que alguien lo ayude! ¡No hay dolor! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos, Mundo! ¡Ríndase, General Franco! ¡Hemos neutralizado todas sus tropas! ¡Os cortaremos el cuello a todos! Tranquilo, hombre. Ya no queda nada por hacer. Hemos sido derrotados y debemos aceptarlo. Únicamente espero que el pueblo español me recuerde como un hombre que luchó por su patria. ¡Por España! ¡Déjese de discursos! ¡De nada le servirán a estas alturas! Traicionaste al gobierno legítimo de tu país y además te aliaste con dictadores de potencias extranjeras. Serás juzgado por todos tus crímenes junto a tus mandos. ¡Apresadle! ¡Suscríbete al canal! ¡Mario! ¿Qué haces aquí todavía? ¿Pregúntale? No, todo está bien. La guerra termina. Hemos capturado al líder de los sublevados. Debería estar aquí. Pero sé que todavía nos queda mucha gracia. Y duro que Jesús cambie sus propias. Mateo, tú no vuelves a tu tierra. Debería volver a Italia. Aunque mientras Mussolini siga en el poder, es difícil regresar. Y si lo hago, tendré que permanecer durante un tiempo. Sí, será luego. Desaparecer durante un tiempo. Al final todos tenemos que convertirnos en sombras. Las sombras de la guerra. ¡Suscríbete al canal! La captura de Franco. Franco y los integrantes de su gobierno deja a los principales enclaves nacionales aislados y descoordinados. El temprano centralismo llevado a cabo por Franco se descubre como su principal debilidad cuando el gobierno de Burgos cae y las diferentes plazas rebeldes actúan de manera independiente. En este panorama, los territorios maridionales del centro de la península y norte de Andalucía resultan estratégicamente muy vulnerables a los ataques republicanos. Francia y Reino Unido reconocen su apoyo directo al gobierno republicano de Negrín, mientras Alemania comienza la retirada de sus efectivos para concentrarlos en nuevos frentes. A finales de abril, rodeadas y debilitadas por los bombardeos, las tropas navarras se rinden a la república. A pesar de ello, gran parte de sus efectivos continuarán su particular guerra de carrillas en las estripaciones del territorio, a medio camino entre España y Francia. Las ciudades costeras de Galicia y el norte de Portugal reciben una oleada de fugitivos que se amontonan en los puertos atlánticos intentando huir. Pocos lo consiguen. No encuentran la colaboración necesaria por parte de los buques alemanes y las tropas republicanas toman las últimas plazas insurrectas. Finalmente, un parte firmado por el propio Azaña, anuncia el día 30 de abril de 1939 el fin de la guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rebelde, han alcanzado las tropas republicanas sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. La guerra ha terminado. Gracias por ver el video. 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 Gracias.